Pero tú tienes la bonanza de que yo jamás te negaré Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte ¡Viene con la vida! 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 ¡Viene con la vida ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!